Se encuentra en pleno centro de Oporto, la segunda ciudad más importante de Portugal por detrás de Lisboa. Al parecer, este McDonald's se establece como una visita turística más, ya que se encuentra en el antiguo café imperial que se inauguró en 1936. La compañía decidió conservar la decoración del lugar y por esta razón el restaurante es tan especial. Entrar en este establecimiento es una experiencia que todo el mundo debería vivir al menos una vez en la vida, ya que la decoración te traslada hasta la década de los años 30, con candelabros, art, deco y vidrieras, pero al mismo tiempo alberga los elementos de cualquier otro McDonald's, como por ejemplo paneles luminosos con los productos de la carta, máquinas de autoservicio, etc. ¡Gracias!